Shambhala, primer filme nepalí en la Berlinale, cierra la competición por el oso de oro. Su director, Min Bahadur Bam, compareció este viernes ante los medios para hablar de esta película, una historia de búsqueda de emancipación femenina y de liberación interior en una sociedad tradicionalmente poliándrica. Siempre he intentado descubrir y explorar el lado femenino que estaba dentro de mí. Siempre he tenido el dilema sobre lidiar con mi energía femenina que la mayoría de los hombres tienen, pero al que a veces los hombres no prestamos demasiada atención. Se trata de la primera película de Nepal que compite por el oso de oro. Esta expone los conflictos entre tradición y modernidad en una cultura donde lo normal es que varios hombres, a menudo hermanos, convivan en matrimonio con una misma mujer. Eso no impide que la infidelidad esté mal vista ni que las mujeres se salven de la presión social y familiar. Pema, la protagonista de esta historia, recién casada con su primer marido y embarazada, trata de hacerlo lo mejor posible. Pero su marido comerciante emprende un largo viaje y hasta él llegan los rumores de que su esposa ha sido infiel, por lo que decide no volver. Pema, enamorada, sale en su búsqueda en lo que será un viaje de autodescubrimiento y liberación. Según el director, Shambhala trata de reflejar las actuales tensiones de la sociedad nepalí en temas como el amor, el matrimonio y la religión. Bam, que rodó el filme a 6.000 metros de altura en el Himalaya y con la mayoría de actores no profesionales, define a su protagonista como una mujer auténtica y resiliente, que deshacía los cánones tratando de respetar la tradición. Shambhala es el segundo largometraje de Min Bahadur Bam, que debutó en 2012 con el corto Bansuli, presentado en Venecia y tres años después estrenó su primer largometraje Calo Potti, premiado por la crítica en ese mismo certamen.